Popular y admirado por su entrega a ritmos tan genuinos como la huaracha, el músico Gaspar Esquivel suele reflejar en sus composiciones la actualidad de su entorno. Como muchos cubanos, se muestra por estos días agradecido por la actitud solidaria hacia Cuba de países como México, tras los sucesos acaecidos en Matanzas. Siempre México ha estado presente, ha estado al lado de Cuba, y una vez más se puso ahora de manifiesto aquí con lo que ocurrió aquí en la base del supertanquero de Matanzas, que fue uno de los países que primero también, junto con Venezuela, que dieron el paso al frente. Por ello trasciende ahora una canción de Gaspar alusiva a la histórica hermandad entre nuestra tierra y la Azteca a partir de elementos distintivos de ambas culturas. Tu Cancún muy soñador para el turista viajero, yo tengo mi varadero Mar Azul que es un primor. Cosas en común amor, tenemos con igual fe, tu petróleo mi café, mi tabaco y tu tequila, tu sarapis mi mochila, tu negrete y mi moré. Así, cada causa noble, cada rasgo genuino de nuestra identidad, seguirán brillando en la obra de Gaspar Esquivel. Y si de campo se trata, tú me ofreces una ranchera y yo la Guantanamera en Criolla Serenata, Hidalgo Juárez y Zapata, mi Gómez Martín Maceo, y como que es tu deseo solidario con el mío, Anlo, tu jarabe tapatío se abraza a mi zapateo. Fue un reporte de Anibis Nabarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias. Conmigo, este es un cubano.